La vida silvestre es lo que realmente impulsó a Kevin a mudarse aquí también. Cuando hicimos esto nos fue dado todo el cedro. Así que fuimos muy frugales en todo el proceso. Queríamos más de ese concepto abierto y por eso. Así es como terminamos con nuestra cocina tal como es. Hola, soy Kevin. Soy Elizabeth. Ven a hacer un recorrido. Bienvenidos a nuestra cocina. Aquí tenemos una encimera de carnicero donde puedes cenar. Y luego, en la pared tenemos fotos que tomamos en Montana, justo alrededor del área con la encimera de bloques de carnicero. Lo hicimos lo suficientemente largo para que cuando necesites lavar los platos tengas un espacio para hacerlo o simplemente sentarte aquí y morir. Ni si estás usando el microondas o en cualquier lugar, tienes un lugar para poner tu comida o almohadillas calientes y así sucesivamente aquí y simplemente te da ese espacio para trabajar. Así que elegimos las estanterías abiertas solo porque no hay mucho espacio de almacenamiento aquí en la cabina y simplemente le da un toque agradable a la casa. Entonces, el gabinete de aquí abajo tiene cajones extraíbles y eso nos da la oportunidad de colocar especias, ollas y sartenes aquí. Simplemente le da un almacenamiento conveniente. Y luego tenemos esta hermosa ventana aquí desde la que puedes mirar y ver la vida silvestre. Por eso elegimos este fregadero profundo para poder lavar tus platos y disfrutar de la vida aquí si quisieras dejarlos para el día siguiente como tú elijas. Entonces elegimos esta cocina de cuatro fuegos con horno. Es propano, pero es conveniente que puedas cocinar aquí si eliges seguir esa ruta. El flujo de nuestra cocina había cambiado con el tiempo y eso está bien porque tuvimos que pensar realmente en todo el proceso, ya sabes, el baño y dónde estaba colocado, la estufa y el refrigerador, por lo que queríamos más de ese concepto abierto. Y así es como terminamos con nuestra cocina tal como está. Así que aquí estamos en nuestra sala de estar. Compramos esta chimenea eléctrica y tiene la opción de llama con calor o sin él. Originalmente teníamos una chimenea de propano aquí que funcionó bien, pero decidimos seguir adelante y usar la eléctrica. Tenemos algunas ventanas realmente bonitas aquí que iluminan más la habitación. Los muebles son de Costco. Nosotros cada vez que íbamos de compras a Costco acabábamos con algunos muebles. Eso lo hizo divertido, aunque el sofá se coloca en una cama, lo cual es una opción maravillosa para aquellos que no quieren subir al loft. Para la escalera compramos un par de mantas, pero también hice una para que los colores fluyeran juntos en la cabina. Entonces nos dieron la viga que tenemos aquí y pensamos que teníamos que darle este toque a la cabaña para que realmente tuviera un aspecto rústico. Y luego agregamos el ventilador para traer un poco de aire fresco y luz. Entonces, el estante aquí arriba, mi esposo juntó un par de tablas de cedro e hizo este hermoso estante y pude encontrar algo de decoración de la ciudad que trae la montaña. Tema de montaña. Y eso fue lo que hicimos aquí. Entonces, en la pared aplicamos spray de textura y realmente nos gusta cómo se ve en la cabina. De este lado tenemos la escalera que construyó mi esposo para subir. Entra en el desván y te encontrará allí arriba. Nos mudamos aquí hace unos 8 años. Elizabeth es originaria de Montana. Soy Rosie, de Illinois. Pasé 30 años en el ejército y al final de mi carrera le dije a Liz, oye, puedes decidir dónde quieres retirarte. Así que eligió Calispol, Montana. Tuvimos la suerte de encontrar este lugar. Fue uno de los primeros lugares que miramos y... La vida silvestre es lo que realmente impulsó a Kevin a mudarse aquí como... Bueno, inicialmente cuando construimos la cabaña... Era solo para familiares y amigos tener un... Lugar para quedarse cuando vinieron. Sí, sin embargo, lo hemos utilizado como un ministerio. Hemos permitido que la gente venga y se quede aquí solo para alejarse de su hogar. Y trabajar y tener un resort tranquilo para pasar el rato y simplemente reagruparse. Entonces fue una bendición. Eso es algo que ninguno de nosotros jamás había asumido en un esfuerzo como ese. Jugamos con algo de carpintería y cosas así y podríamos clavar un clavo. Sí, pero literalmente vertimos todo el concreto nosotros mismos. Lo mezclamos para la base y pusimos nosotros mismos en cada clavo. Levantamos el techo. No sabía cómo. Por supuesto, YouTubeamos mucho de eso. También tuvimos algunos amigos y familiares. Saldrían y nos darían su parte de experiencia sobre en qué podrían ayudarnos y... Por supuesto, el trabajo pesado. Sí, pero básicamente fuimos Elizabeth y yo quienes lo hicimos. Así fue, fue divertido. Fue un proyecto bueno que duró bastante tiempo y lo disfrutamos y solo queríamos compartirlo con otras personas ahora y dejarles ver lo que hemos logrado. Básicamente, cuando íbamos a construir una pequeña cabaña, estábamos. Mirando el loft y cuando lo convertimos en el área de la cama, decidimos, sí, eso es lo que queremos hacer. También tuvimos que pensar en la cima del techo para poder pararnos aquí y no golpearnos la cabeza en todas partes y utilizar el espacio que pudiéramos. Por eso la cima del tejado es tan empinada. Además, queríamos un techo empinado porque aquí en el noroeste de Montana hay bastante nieve. Así que cuando hicimos esto, nos fue dado todo el cedro. Había un tipo que estaba arrancando cedro de un lugar y había un par, tres, cuatro camiones llenos. Así que tuvimos que seguir adelante con arrecifes y todo, cortar los puntos malos donde tenían, ya sabes, hacer una demostración y sacar todos los clavos y todo eso. Pero quedaba mucho cedro para seguir adelante y construir la cabaña y mucho por sobrar. Algo único, sin embargo, es que la inclinación del techo nos obligó a construir nuestras propias molduras. Así que eso fue único y no lo planeamos, pero lo trabajamos y simplemente hicimos los ángulos nosotros mismos y, ya sabes, lo fresamos y haces los ángulos en la sierra ingletadora y todo salió bastante bien para nosotros. A la larga. Pero eso era algo único que teníamos que hacer. Además, también hicimos muchos trabajos de fresado en un aserradero. Tenemos muchos árboles en el terreno y una de las cosas que hicimos fue cortar la primera capa del árbol, al menos las cosas que ladran, y usamos la barandilla, usamos un trozo de eso para la barandilla solo para darle eso afuera. Siento que mi esposa está hablando de antes solo para traer el exterior a la cabina. Entonces, otra cosa en la que estuvimos aquí mucho fue que tuvimos que descubrir cómo hacerlo sentir más espacioso y, al mismo tiempo, obtener estas cosas que necesitabas escuchar para poder convertirlo en un dormitorio. Entonces. La cama vino de Costco. Conozco a mucha gente así, es rápido y fácil. Puedes ver lo que estás mirando, lo que quieres. Es una cama tamaño queen. Eso es lo que queríamos al menos así de grande aquí. Entonces ese fue un factor limitante para el resto del material. Sin embargo, mi esposa tenía su vieja cómoda de cuando era niña. Ha estado ahí por un tiempo. Decidimos, oye, es una cómoda con cajones, es perfecta aquí, solo una pequeña terraza o de una de las tiendas locales aquí y luego un árbol aquí. También provienen del lobby de pasatiempos y luego solo algo de iluminación y cosas así que teníamos aquí. También cuando pensábamos en el futuro, pusimos dos salidas aquí y aquí las queríamos lo suficientemente bajas como para poder ocultarlas. Y luego también supimos que aquí arriba probablemente sería donde cargarías tu teléfono o, ya sabes, donde podrías leer. Noche. Así que pusimos dos salidas separadas aquí y también pensamos en eso. Básicamente a lo largo de mi carrera militar nos quitaríamos bastante. Así que nunca tuvimos realmente un pedazo de tierra que pudiéramos considerar propio y nos mudábamos cada cuatro o cinco años, tal vez a veces antes. Entonces, durante el tiempo que compramos una casa aquí, ellos compraron un terreno aquí y allá, pero íbamos a construir en esas parcelas o conservar esa casa para siempre y simplemente no nos gustaba que tomaran términos diferentes. Entonces sabes que los vendimos. Siempre aplicamos el dinero que ganamos con eso al siguiente lugar y Montana se convirtió en el lugar donde decidimos retirarnos y venir aquí. Eso nos dio a los interesados un poco más de ocho acres aquí. Entonces, el costo es un poco difícil porque gran parte de él simplemente se dio porque el cedro iba a ser desechado. Entonces fui y conseguí tres o cuatro camiones llenos de su remolque cargan el cedro que ha sido arrancado del techo. Entonces tomaríamos secciones que fueran buenas. Y seguimos adelante y ya sabes, Ruiz y eso, cortamos los clavos y cortamos los extremos del murciélago y creamos todo lo que pudimos para seguir adelante y lograr que la mayor parte del cedro fuera cedro recuperado, ¿verdad? Realmente, si nos fijamos en los cimientos y el piso, costó alrededor de mil dólares. Lo hicimos todo nosotros mismos mezclando concreto y luego subes a las paredes y cosas así. Creo que probablemente fueron otros mil y cuando conseguimos el techo y todo eso, creo que estábamos entre 6 y 7 mil dólares. No guardamos los recibos exactos, pero eso es aproximadamente lo que nos costaría hacerlo. Y luego, como dije, gran parte fue simplemente encontrar ventas de garaje o simplemente comprar cosas de amigos que las tenían buscando en línea cosas usadas y simplemente juntarlas todas. Era relativamente barato, pero había que saber cómo salir, encontrar esos valores y buscarlos. Muchas cosas que tenemos que costarte, solo espera hasta que salgan a la venta. Ahorré un par de cientos de dólares allí también, así que fuimos muy frugales en todo el proceso. Así que en el baño tuvimos que hacerlo muy pequeño. Para la casa pequeña es... Un poco incómodo, pero es lo suficientemente grande como para funcionar prácticamente como lo necesita. Una ducha más pequeña, por supuesto, tenemos un lavabo más pequeño, espacio de almacenamiento mínimo y luego el inodoro por aquí. Así que había seres en el bosque aquí en Montana. También tuve que pensar en cómo vamos a conseguir agua aquí, cómo vamos a conseguir electricidad aquí, cómo vamos a hacer que funcione el sistema séptico. Entonces, para el agua, pusimos un tanque de agua de 60 galones en la parte trasera, así que simplemente lo tomamos y pensamos en una caravana, lo que hacemos en una caravana. Así que colocamos un calentador de agua para una caravana, colocamos la bomba de una caravana y luego el sistema séptico también es un sistema séptico para una caravana. Entonces entra en un tanque de almacenamiento. Podemos tomar ese tanque de almacenamiento y luego ocuparnos de los desechos sólidos. Entonces entramos al tanque séptico y tuvimos que buscar el tanque que iba a contener toda la alcantarilla y encargarnos de eso. Entonces, lo que hicimos fue volver a la idea de la caravana y hay tanques de diferentes tamaños que puedes conseguir. Nos decidimos por un tanque de aproximadamente 26 galones. Dura 3 o 4 días si es necesario, más tiempo si es necesario. Y luego, básicamente, cuando llega al punto donde crees que está lleno, simplemente lo desenganchas. Puedes llevarlo, ponerlo en tu camión, llevarlo a la ciudad o a donde necesites ir a tirarlo. Lo que hicimos con las aguas residuales con el agua fue que tomamos todas las conexiones. Tenemos una válvula de cierre allí porque no estábamos seguros de que, al estar tan lejos de sentarnos, teníamos que poder cerrar el agua cuando la necesitábamos. Si pasara algo o tuviéramos un descanso. Esta es nuestra zona exterior. Entonces lo que hicimos fue que nos demandaran es una casa pequeña. Necesitamos un lugar donde podamos salir y respirar el aire fresco de Montana. Entonces, lo que hicimos fue crear este espacio. Solo una simple estera en el suelo. Un par de sillones trajeron un tronco de la leña que vamos a cortar y partir. Pero ese era el tamaño adecuado para usar en la maceta. Este es el extremo de un muñón que simplemente cortamos para tenerlo como mesa o simplemente para poner cosas aquí. Usamos una fogata de propano. La mayoría de las veces podemos hacer fuego real aquí, pero depende de la época de la temporada. Hay mucho tiempo sin quemar que no podemos debido a los incendios forestales y cosas así. Lo seco que se vuelve aquí en el noroeste de Montana usamos abedules de la tierra, así que cortamos un par de abedules aquí y me hundimos en el suelo. Para sostener el toldo y solo nos da algo de sombra. Bueno, otro pequeño consejo que daría es que cuando empieces a buscar terrenos, hay algunas cosas a las que realmente debes prestar atención. ¿Tiene electricidad? ¿Está disponible o a qué distancia tendrás que llevarlo a tu trozo de cordero? ¿Cuánto terreno quieres? No es solo la tierra la que se quedará allí. Hay mucho trabajo por hacer en la tierra. En invierno, los árboles van a caer. Tienes que sacarlos para mantener los cortafuegos entrando y mantener el cepillo hacia arriba desde abajo para que... El fuego pasa. En realidad estás protegido. Un poco. Así que también tienes que pensar en esas cosas. ¿Hay un pozo en el terreno? ¿A qué profundidad debes llegar por un tiempo si tienes que perforar? Porque aquí en Montana ahora mismo, por lo que he oído, podría pasar hasta un año de espera antes de que puedas conseguir que un tipo salga y perfora un pozo y luego no sabes qué tan profundo tienes que llegar para conseguirlo. Al agua. Así que también tienes que investigar sobre eso. Mire los terrenos vecinos. ¿Hasta dónde tuvieron que llegar? Eso es todo lo que puede obtener en los registros del condado. Solo tienes que pensar en cuáles son tus sueños y yo lo llamo a hacer agujeros en el barco. A ver si se hunde. Si no puedes tapar el agujero, probablemente no deberías comprar un barco. Así es como lo veo, pero solo necesitas pensar en tu proceso de pensamiento y saber qué es lo que realmente quieres de la vida y vale la pena. Pero nada es gratis y requiere mucho trabajo duro. Así que gracias por pasar un tiempo con nosotros hoy. Apreciamos que haya venido y haya visto lo que hemos unido al terreno y nuestra pequeña casa aquí. Pequeña cabaña. Sí, si te encuentras en la zona o quieres contactarnos para quedarte en la cabaña, estamos más que dispuestos a tenerte aquí. Puedes contactarnos en muchos pinos en gmail.com. Lo siento mucho en gmail.com. Nuevamente gracias por acompañarnos. Tenemos la suerte de tener esta cabaña y de haberla construido nosotros mismos. Y queríamos compartirlo con aquellos en el mundo. Gracias. 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 Gracias.